¿Quién gosta de hacer amor gustoso ahí? Bueno, y con los viajeros que seguimos recorriendo un poco la localidad de Santo Tomé llegamos hasta el Parque Acuático Iporá, que es un lugar magnífico y estamos con dos representantes de este lugar. ¿Cómo estamos, Sofrino? Muy buenas tardes. Estamos contentos de poder hacer esta nota, que la gente nos esté viendo en este lugar que todavía está un poco oculto, que muchos todavía no saben. Y bueno, gracias por el entremedio de ustedes, Javier, podemos ir conociendo un poco más la provincia y también invitar a todos los correntinos, chaqueños, que nos estén mirando que visiten este lugar. También tenemos alojamiento y bueno, es para pasar un día entre familias. Tenemos parrilla para venir la mañana a hacer su asado y así pasar entre familias tranquilos, escuchar su música y divertirnos un rato, va a refrescar porque se viene un verano bastante bravo y también estamos preparando una playa de arena que esto se encuentra un poco complicado. Entonces, para darle un servicio más a la gente y le esperamos que vengan a conocer, a pasar un rato y a divertirnos entre familias. También tengo mi contador de acá que me lleva a todas las administraciones, que me ayuda todo el tiempo a dirigir esto, porque realmente esto cada vez se va agrandando más y uno sin apoyo de los amigos. Y bueno, entonces le presento a Sebastián Velaje, que realmente me está ayudando en este proyecto. Todavía falta mucho, hay muchos detalles, pero creo que año a año vamos a ir mejorando. Gracias, Seferino. Gracias, Javier. ¿Querías alguna pregunta antes? Sí, bueno, quería contarle a Seferino para su tranquilidad, digamos que el programa se ve en todo el Nordeste y estamos llevando un poco a Paraguay también esto, así que va a ser bueno que mostramos esto del otro lado y bueno, quién mejor que vos también para contarnos qué tenemos para disfrutar de aquí en esta temporada que se viene con todo. Bueno, primero que todo agradecerle a ustedes la presencia del programa El Viajero, no solamente ayer en el festival, sino también en este parque acuático, que dicho sea de paso, es el único requerimiento que tiene hoy por hoy Santo Tomé, el único lugar que pueden los santotomeños disfrutar. Y bueno, estamos arrancando la temporada, el próximo fin de semana arranca. Desde el 20 de noviembre el parque acuático se preparó para cerrar en el ciclismo a nivel provincial y ya desde ahí Seferino decidió dejar las puertas abiertas los fines de semana. Hoy es fin de semana, hay poca gente, pero es la gente que viene a disfrutar, la que puede también disfrutar de un espacio libre, ambientado musicalmente y también para vivirlo en familia, algo que destaca a Seferino. Hay gente que está cuidando, esto tiene muchísimo trabajo, hace días que se limpia el pasto, es un trabajo bastante grande que comienza desde muy temprano y bueno, nosotros estamos invitando, luego del 20 de diciembre abrimos la temporada, tenemos un montón de expectativas, el parque acuático cuenta con show musicales en vivo que después vamos a dejarle nuestra página a ustedes para estar en contacto y que después también si les interesa también ir poniendo a acercar la grilla. Para enero tenemos la elección de la mejor cola del río Uruguay, es decir, vamos a tener el fin de semana donde se va a hacer la elección de la mejor cola a nivel Santo Tomé y luego también vendrán de distintos lugares de la costa del río Uruguay. Hoy ya hicimos convenio con la gente de Gobernador Virasoro, habrá premios en efectivo, es decir, siempre estamos dando cosas para la gente, algo más con el ingreso, así que los esperamos simplemente. Seferino muchas veces no quiere hablar de ciertas situaciones, pero él como propietario ha hecho un esfuerzo grandísimo para mantener el mismo precio de la entrada que el año pasado, es decir, el nivel inflacionario lo sabemos todo que ha ocurrido y el año pasado ya estaba 100 pesos por persona el parque acuático, este año se la jugó, hay grupo familiar también, cuota mensual, algo que no se puede hacer, también lo ha hecho para poder seguir atrayendo gente y bueno, ustedes pueden recorrer las instalaciones con imágenes que de por sí ya hablan solas. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que felicitaciones por mantener, sabemos que un esfuerzo hoy en día en nuestra Argentina no es fácil, mantener una empresa y tener este tipo de instalaciones debe costar mucho, así que la verdad que muchas felicitaciones, Seferino. Sí, muchas gracias, sí. Son muchas horas de no poder dormir, pensar el otro día, pero con la ayuda de la gente, cuando iniciamos esto sacamos crédito de banco, pudimos ir cumpliendo, muchos amigos también apostaron por esto para que salga, y bueno, así va yendo lentamente, también contamos con alojamiento para alguna gente que siempre están de paso, hay mucha gente que nos visita de Córdoba, y bueno, ahora vamos a esperar a la gente de Corrientes, Chaco, Paraguay, lo que ven en este programa. Mi ex-amor, por usted no quiero más sofrer, me permitei con usted, no quiero mensaje, pero en mí me sofrer por usted, mi ex-amor, pero yo aún te amo. Para los corazones apaixonados, brazos de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!